Fuimos llenados para vivir En su palabra Primera de Tesalonicenses capítulo 3 Comenzando en el versículo 9 habíamos cubierto hasta el 8 Pues que acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios A causa de vosotros según oramos intensamente de noche y de día Que podamos ver vuestro rostro y que completemos lo que falta a vuestra fe Que acción de gracias Ahora pues que el mismo Dios y Padre nuestro Jesús Y nuestro Señor dirijan nuestro camino a vosotros Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros Para y para con todos Como también nosotros lo hacemos para con vosotros Escucha a fin de que Él afirme Vuestros corazones irreprensibles en santidad Delante de nuestro Dios y Padre En la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos Tú encuentras a Pablo Otra vez Dando gracias a Dios Y orando por aquellos creyentes Que Él conoció en Tesalonic En el versículo 9 tú encuentras una acción de gracias En el versículo 10 Pablo menciona como él y sus compañeros No dejan de orar de noche y de día En el versículo 11 hay una petición En el versículo 12 hay otra petición a Dios En el versículo 13 ocurre lo mismo Y visto de esa manera parece que el tema central es realmente La oración de Pablo por estos hermanos y eso es como la mayoría de los comentaristas O quizá todos los comentaristas consultados enfocan este pasaje Sin embargo de manera intencional yo quiero enfocarlo desde otro ángulo Sin dejar de lado la oración y sus intenciones detrás de lo que está en este texto Y es por eso que yo he titulado mi mensaje Creciendo juntos en la presencia de Dios Y lo he hecho de esa manera Porque si tú te detienes y lees el texto una vez y otra vez y otra vez Tú te percatas de que ciertamente la oración de que aquí se habla Está íntimamente relacionado con el crecimiento espiritual De estos hermanos en Tesalonic Tú comienzas viendo en el versículo 9 Pablo está dando gracias Por todo lo que él ha escuchado acerca de estos hermanos Por el testimonio que ha resonado en todas partes En esos lugares donde ellos estaban habitando Pablo está dando gracias porque cuando ellos recibieron la palabra de Dios La recibieron por lo que verdaderamente es la palabra de Dios Y no la palabra de los hombres Pero él está dando gracias de manera particular En ese versículo por el gozo Que él puede experimentar justamente a causa de vosotros Pero ese a causa de vosotros es justamente El testimonio que ha salido y ha recorrido las regiones Acerca de cómo esta gente en poco tiempo estaba creciendo Y se había convertido o constituido en un pueblo Que testificaba acerca de su Dios En el versículo 10 tú encuentras a Pablo expresando Con intensidad que él y sus compañeros están orando de noche Y de día para que Dios les permita regresar a Tesalónica Pero en el mismo texto Pablo nos deja ver cuál es la intención de su regreso Y es que yo pueda completar en ustedes lo que está deficiente en su fe Y ahí hay crecimiento otra vez Yo quiero ir y estoy orando para ir Pero mi interés es poder completar lo que está deficiente en su fe En el versículo 11 hay una petición al padre y al hijo Al mismo tiempo de que él nos abra camino Nos haga un camino que nos lleve hasta allá Pero cuál es la razón por la que quieres ir Pablo Porque yo entiendo que necesito completar lo que falta Lo que carece, lo que está deficiente aún en su fe Yo quiero ayudarlos a crecer en esa dirección Y si no estamos convencidos de que realmente crecimiento espiritual Es parte de lo que aquí está revelado en medio de mucha oración Escucha lo que Pablo dice en el versículo 12 Y que Dios los haga crecer y abundar Y de manera particular que los haga crecer y abundar en amor Pero es interesante que este crecimiento que ya están experimentando No ocurre de manera aislada Pablo fue, Pablo predicó el evangelio Plantó una iglesia junto con Silas y Timoteo Y luego se fueron del área Pero Pablo quería que estos hermanos fueran fortalecidos y consolados De manera que él envió a Timoteo Para que Timoteo pudiera continuar la obra Ellos recibieron la palabra Ellos aplicaron la palabra Todos juntos leyeron esta carta Cuando llegó a ellos en medio de una comunidad De tal forma que tú puedes ver que hay instructores Y hay discipuladores, discipulados, discípulos Y que hay una comunidad que está creciendo junta No hay una persona aislada Creciendo, separada del resto del cuerpo Y de ahí entonces que yo he titulado mi mensaje Creciendo juntos en la presencia de Dios Padre te alabamos y bendecimos por otro texto más Que nos sirve de espejo Nos sirve de piedra que nos pule Nos sirve de espada que disierne nuestros corazones Nuestras intenciones Nos sirve de fuego que limpia nuestras impurezas Nos sirve de recordatorio Nos sirve de estímulo Nos sirve de exhortación Gracias por tu espíritu que la aplica a nuestras vidas Yo quiero pedirte Dios Que en la medida en que la palabra salga de mis labios Tú la puedas llevar en el poder de tu espíritu Y aplicarla a cada individuo que aquí se encuentra Conforme a donde él o ella está espiritualmente Justamente en este lugar En este momento Que cuando todo sea dicho y hecho La gloria de tu nombre Haya sido puesta en evidencia Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén, amén Recordemos que esta es una sola carta Y por tanto Todo lo que aquí se dice tiene cierta conexión Pero el texto nuestro en el día de hoy Comienza con una palabra Pues Es una palabra que ya hemos visto Que expresa una conexión Entre lo que ha sido escrito o dicho Y lo que va a ser dicho ahora Y una de las cosas que sabemos Es que Pablo ya ha estado Resaltando la obra de fe de esta gente Su trabajo de amor Su testimonio que ha resonado En todas las iglesias En Macedonia En Acaya Y más allá Hasta el punto de haberse constituido En modelos que muchos querían Y estaban imitando Que Pablo ha hablado de cómo esta gente Recibió la palabra en medio de mucha Tribulación Y ahora entonces En medio de todo eso Que Dios había comenzado a hacer En una comunidad Que tenía poco tiempo en la fe Pablo dice Pues ¿Qué acción de gracias Podemos dar a Dios Por vosotros Por todo el gozo Con que nos regocijamos Delante de nuestro Dios A causa de vosotros Es una pregunta retórica Donde Pablo dice Yo estoy dando gracias a Dios En primer lugar Por todo el gozo Que yo experimento Pero el gozo que experimento Es a causa de vosotros Y que acerca de vosotros Todo lo que he escuchado El reporte que Timoteo trajo Ha producido en mi gozo Y ese gozo En mi es abundante Y causa en mi interior Un sentido de gratitud Que yo no sé cómo expresarlo Que acción de gracias Podemos ofrecerle a nuestro Dios Es como en nuestro idioma A veces nosotros decimos No sé cómo pagarte No sé cómo darte la gracia Por lo que ha hecho por mí O lo que has hecho por mi esposa O por mi hijo Tenemos esas expresiones En este caso Pablo está usando una expresión Conocida en el mundo antiguo Para decir algo similar Él no encuentra Palabras suficientes Para agradecer a Dios Por la obra Que Dios ha venido haciendo En medio de los tesalonicenses Y esa obra es tan evidente Es tan grande Que él está lleno de gozo Él y sus compañeros Timoteo y Silas Él sabe que esta gente Junto con él Se esforzó para plantar esta iglesia Él sabe que posteriormente Pablo fue y le envió a Timoteo Para fortalecer la iglesia Y para consolar la iglesia En medio de mucha tribulación Pablo sabe que esta gente Se ha esforzado Y escucharon la palabra La recibieron Como la palabra de Dios Como lo que era Y la han aplicado Sin embargo A la hora de orar Y de dar gracias Pablo no agradece a Timoteo No agradece a los tesalonicenses No se agradece a sí mismo Él agradece a Dios Porque él está consciente Que si algo está ocurriendo Si algo importante Está ocurriendo En medio de aquella iglesia Dios lo está haciendo Él salvó a Pablo A Timoteo A Silas en primer lugar Él protegió La vida de Pablo En medio de las dificultades Para que pudiera llegar allá Él envió a Pablo Él le dio una visión De un varón macedónico Que lo llama Y le dice Ven y ayúdanos Pablo está consciente Que el Señor Permitió Que Timoteo Pudiera llegar Hasta ello Y recorrer 350 kilómetros De distancia Para llegar hasta allá Cuando la palabra Se predicó Y la gente creyó Pablo sabe Que los tesalonicenses Los ojos de los tesalonicenses Fueron abiertos Por Dios De manera que Ahora que él está Presto a dar gracias Por lo que él ha oído De parte Visto Y oído De parte de Timoteo De lo que está ocurriendo El crédito Va a nuestro Dios A pesar de que ellos Tuvieron un rol En la obra Pero el crédito Va a nuestro Dios Que hace La obra Y él está diciendo Que acción de gracia Yo no encuentro Como decirlo No encuentro que decir No sé como hacerlo Yo no encuentro palabras El filósofo griego Filósofo estoico Seneca Decía que cuando uno Recibe algo De alguien La gratitud Para ser expresada Debía ser Correspondiente A lo que se ha recibido Entonces Él decía Verdad Que cuando él no podía Agradecer De una manera Simular Él usaba estas palabras O dijo en una ocasión Estas palabras Nunca Podré pagarte Con mi gratitud Pero de todos modos Nunca pararé De declarar En todo lugar Que no tengo Como pagarte Y yo creo que tuve Algo de eso En Pablo Pablo sabe que Él no le puede pagar A Dios Dios no nos está Pidiendo un pago No hay manera Es por gracia Pero cuando la palabra Dios habla De pagarle a Dios Lo que está refiriéndose Es como devolverle A Dios En gratitud En amor En dedicación En devoción Lo que él ha hecho Por nosotros En su hijo Y Pablo dice Cuando yo contemplo Lo que Dios Ha hecho Por nosotros Yo no sé Cómo expresar Esa gratitud Es más grande Que mi vocabulario Escapa A toda concepción Humana El resultado De ver la obra De Dios En medio de ellos Produce en Pablo Un gozo Que el texto define Como abundante La abundancia Del gozo Tiene que ver O es a causa De vosotros Escucha como Él lo expresa Todo el gozo Con que nos regocijamos Delante de nuestro Dios A causa de vosotros Hay como una redundancia En el original Aparentemente Crea un énfasis Todo el gozo Con que nos regocijamos Obviamente Si te regocija Es con gozo Pero hay un sobre Énfasis Para que nosotros Podamos entender La abundancia De aquello Que desborda El corazón De Pablo Y todo eso Es a causa De vosotros Y es delante De nuestro Dios Ya sea que esté Orando Y entonces ahí En oración Delante de nuestro Dios Expresamos Ese grosos Y esa actitud De gratitud O ya sea que simplemente Viva de esa forma Yo creo que Cuando tú lees las cartas De Pablo Tú puedes ver Un hombre Que vivió Con una actitud De gratitud Y con una actitud De oración Y como él está Consciente De que nuestro Dios Es testigo De todo lo que hacemos Y nosotros vivimos Nuestras vidas En su presencia Como decían Los reformados Corandeo En el rostro O la cara De Dios Así vivimos Él dice Yo expreso esto Delante de Nuestro Dios Pero si yo decía Que el contexto Del versículo 9 Es oración Pero que la oración Estaba relacionada Al crecimiento De estos hermanos Porque Porque hay un gozo Que Pablo expresa A causa de vosotros Pero Esa causa de vosotros Tiene que ver Con el buen testimonio Que él ha escuchado De estos hermanos Que en poco tiempo Han ido creciendo De la manera Que lo estaban haciendo Y lo mismo ocurre En el próximo versículo Donde la oración Y el crecimiento Están íntimamente Relacionados Versículo 10 Según oramos Intensamente De noche Y de día Que podamos ver Vuestro rostro Y Presta atención Ahora Que completemos Lo que falta A vuestra fe Eso es crecimiento Nosotros estamos Orando De noche Y de día Eso no quiere decir Que Pablo no hacía Otra cosa Que no fuera a orar Lo que le está tratando De comunicar Es que durante el día En múltiples ocasiones Había una oración Que subía hasta los cielos Justamente Porque él quería Ver su rostro Pero él no estaba Tratando De decir Que yo quiero ver Su rostro Simplemente Porque quiero ver Su rostro No Y Que yo pueda Completar Lo que falta A vuestra fe Que yo pueda Hacer algo Que todavía Ustedes Por ustedes Que ustedes Todavía Carecen Pablo Sabe Que él está En Atenas Y no ha podido Ir Porque Satanás Se lo ha impedido Él dice eso En el capítulo Anterior Y quizás La intensidad De la oración De noche y de día Se debe Justamente A que él sabe Que está En medio De una guerra Espiritual Si hay Si hubo Alguien Que estuvo Consciente De la intensidad Y la continuidad De la lucha Espiritual Fue el apóstol Pablo Que tenía Un mensajero De Satanás Que lo abofeteaba Continuamente Para que no se Exaltara De las revelaciones Y en eso Entonces En esa realidad Pablo se movió Y él está orando Intensamente A Dios De noche Y de día Porque yo quiero Ir y ver su rostro Y completar Lo que Falta A vuestra Fe Nuestra fe No está completa En ningún momento De nuestra existencia Está en crecimiento La tuya Y la mía No podemos olvidar Que el apóstol Pablo Había estado Muy poco tiempo Entre los Tesalonicenses De manera Que había Muchas cosas De la fe Que él No había Podido Comunicarles Y de hecho Cuando tú Sigues leyendo La primera Y la segunda Carta De los Tesalonicenses Tú te percatas Que ciertamente Habían cosas Que ellos Necesitaban Entender De una mejor Manera Habían algunos De ellos Como vamos a ver Más adelante Que no querían Trabajar Y no querían Trabajar Porque como El Señor Jesús Venía allá Tan pronto Entonces mejor Dejemos de trabajar Y sentemos Esperarlo Y Pablo Tiene que decirle Bueno si esa es la actitud El que no trabaje Que no coma Pero tienes que trabajar Entonces ellos Necesitaban corrección En lo que tenía que ver Con la actitud Hacia el trabajo Necesitaban corrección Cuando lo que tenía que ver Con la escatología Había llegado Una carta A ellos De que aparentemente El día del Señor Ya había llegado Tenían que ser corregidos En esa dirección Pablo dice algunas cosas En el capítulo 4 Que tiene que ver Con la pureza sexual Quizás necesitaban En esa dirección También Cierta corrección E instrucciones Daban ser Enseñados Otra vez Si yo quiero ir Tengo deseo Yo añoro Ver vuestro rostro Pero hay una razón Y es ver Si Dios me permite Completar Lo que está deficiente En vuestra fe Y ellos Que recibieron La palabra de Dios Por lo que era Como la palabra De Dios Y no como la palabra De hombres Probablemente Estaban dispuestos A ser enseñados Y esa es una característica De un verdadero Disciplo de Cristo Es la habilidad De ser enseñable Stephen Farrar En su libro Finishing Finishing strong Going the distance For your family Terminando fuerte O bien Diendo la milla Extra Por tu familia Si pudiéramos decir Dice que el hombre Que no es enseñable No tiene ni siquiera Un solo chance De terminar bien Los tesalonicenses Se dejaron enseñar La primera vez Se dejaron enseñar Cuando Timoteo fue Y probablemente Se dejaron enseñar Cuando Pablo Regresó Y ahí está La intención de Pablo Expresada en el próximo Versículo otra vez Versículo 11 Ahora pues Que el mismo Dios Y Padre nuestro Y Jesús Nuestro Señor Una oración Dirigida a ambos El Padre Y el Hijo No porque fueran Dos dioses distintos Pero nos deja ver Esto que ciertamente Pablo coloca A Jesús En la misma En el mismo lugar A la misma altura Del Padre Cuando se Cuando dirige la oración A uno y al otro A la vez Ahora pues Que el mismo Dios Y Padre nuestro Y Jesús Nuestro Señor Dirijan nuestro camino A vosotros De nuevo Pablo sabe Que Satanás Es que se lo ha impedido Ciertamente Con permiso de Dios Pero sabe Que llama Profundamente La atención Algo que ya yo Mencioné Ligeramente La vez pasada Y es que A pesar de que Satanás Lo está impidiendo Bajo el permiso De Dios Pablo no dice Bueno como eso Es Satanás Que lo está haciendo Y Dios le dio permiso Bueno que sea así Ya Dios sabe Lo que está haciendo No Él está orando Noche y día Para ver Si Dios Le abre una puerta Para él poder Llegar hasta allí Pablo no es pasivo En la espera Él tiene una espera Activa De oración Y aparentemente De acuerdo a lo que vemos En el capítulo 19 Del libro de los hechos Dios le abrió La oportunidad Pablo Cuando él regresa Al área de Macedonia Y Tesalónica Era la capital De una de las divisiones Del distrito De Macedonia De forma tal Que los estudiosos Concuerdan De que Pablo Con toda probabilidad Regresó A Tesalónica En algún momento Justamente Para completar Lo que faltaba A su fe El deseo Por eso le está orando Y Pablo Y Pablo tenía Otras cosas En mente Probablemente Cuando escribe esto Pero de manera Directa Ahora En el versículo 12 Pablo nos Deja ver Que hay un área Por la que él Está orando Y que quizás Él quisiera Contribuir En esa área Al crecimiento De los tesalonicenses Y eso está expresado En el versículo 12 Cuando él dice Y que el Señor Os haga crecer Te das cuenta Que crecimiento Es parte De lo que Pablo Está buscando En esta En estas oraciones Y en su regreso Allá Y que el Señor Os haga crecer Y abundar En amor Unos para con otros Y para con todos Como también nosotros Lo hacemos Para con nosotros En el versículo 9 Pablo da gracia Por el testimonio Que él ha escuchado De los tesalonicenses Y el gozo Que él está Sufrentando A causa de vosotros Pero por su testimonio Allá hay crecimiento En el versículo 10 Pablo dice Que él quiere regresar Para completar Lo que hace falta En vuestra fe Eso es crecimiento Y ahora en el versículo 12 Pablo pide Por su crecimiento Y en manera particular En amor En la abundancia Del amor Eso es una oración Que yo creo Que nosotros Pocas veces Hacemos Por nosotros mismos Que Dios Nos permita Abundar O crecer En el amor Por el otro Lamentablemente Nosotros Aprendemos A hacer cualquier cosa En la vida cristiana Antes de amar Nosotros aprendemos Doctrina Antes de aprender a amar Nosotros aprendemos Cómo enseñar la doctrina Antes de amar Aprendemos Aprendemos a debatir Aprendemos a debatir la doctrina Antes de amar Nosotros aprendemos A predicar Antes de amar Aprendemos a plantar Una iglesia Antes de amar Aprendemos a dirigir Un ministerio O una iglesia Antes de amar Nosotros aprendemos A hacer cualquier cosa En la vida cristiana Antes de aprender A amar Y la razón Ciertamente Es una Es que para amar Yo tengo que morir A mí mismo Para hacer cualquiera De esas otras cosas Que yo mencioné Yo no tengo que morir A mí mismo Yo debiera morir A mí mismo Porque yo debiera Hacer todas esas cosas Como fruto De aquello Que ya Dios Ha hecho en mí Pero lamentablemente La forma como se produce Es que nosotros Aprendemos a hacer Todas esas cosas Sin haber muerto A nosotros mismos Sin embargo Para amar Yo tengo que morir A mí mismo No tengo que morir Para hacer todas esas cosas Pero si tú mueres A ti mismo Y amas Tú terminarás Haciendo todas Y cada una De esas cosas De una mejor manera Pablo mejor Que cualquier Otro autor De la Biblia Está consciente De que si yo Hablara lenguas Humanas Y angélicas Pero no tengo Amor He llegado a ser Como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Pablo sabe mejor Que cualquier Otro autor De la Biblia Que si él tuviera El don de profecía Y entendiera Todos los misterios Y todo conocimiento Y si tuviera Toda la fe Como para trasladar Montañas Pero no tengo amor Nada soy Él entiende mejor Que tú y que yo Que si él diera Todos sus bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregara Mi cuerpo Para ser quemado Pero no tengo amor De nada Me aprovecha Si predico Y no tengo amor No me aprovecha Si dirijo Un ministerio Y no tengo amor No me aprovecha Si canto Y no tengo amor O ministro En adoración Y no tengo amor Sueno como un Como un símbolo Que retiñe No puedo hacer Absolutamente Nada Sin amor Sin que sea Infructífero Será Infructífero Y ahora La petición De Pablo Es que ellos Puedan crecer Y abundar En el Original La manera Como esos dos Verbos Y los tiempos Como aparecen Y aparecen juntos Ahí Da la impresión De un sobre Énfasis Él está orando Y pidiendo Y quizás Esto es parte De la razón Por la que Él quiere llegar Hasta ello Porque ustedes Van bien Nadie se ha quejado Pero yo sé Que esto es Un fruto De madurez Y como ustedes Tienen tan poco Tiempo en la fe Eso es algo Que todavía No tienen Quizás Pablo Está diciendo Yo quiero llegar allá Para ayudarle A completar Parte de lo que Su fe está Deficiente Y es que Necesitan Aprender A amarse De una manera Que el amor Sea parte De su carácter De su carácter Cristiano Una vez Las características De un hombre Cristiano Se desarrollan Y forman Parte de su carácter Eso se refleja En su relación Con todos Los hombres Y no solamente Con aquellos De la familia De la fe Porque ya no es Simplemente Un comportamiento Cristiano Sino un carácter Cristiano Yo decía Que en la vez Anterior Que yo iba a usar Una ilustración Un tanto tonta Pero sería Imposible Concebir Agua Que no moje Porque el agua Una de sus Características Es justamente Que es Húmeda Que moja No importa Si el agua Cae sobre un creyente O si hubo un incrédulo Lo va a mojar Y de esa misma Manera Cuando yo no Simplemente Me comporto Como cristiano Sino que yo Soy un hombre Formado Con el carácter De Cristo No importa Si estoy En presencia De creyentes O de incrédulos Mi carácter Va a salir De la misma Manera Porque no es Algo que yo No es una Una conducta Con la que yo Me comporto Es un carácter Que ya yo soy Que ya yo tengo Y una de las Características Del discipulador Es algo Que Pablo Deja Ver aquí Escucha Como él lo dice Como también Nosotros Lo hacemos Para con vosotros Pablo Ha modelado El amor Por ellos Y habiéndolo Modelado Entonces le dice Que ellos necesitan Crecer y ahondar En el amor De los unos Para con los otros Una Una de las Características De un buen Discipulador Es que él Modela primero Y luego exige O demanda O pide De sus discípulos Cristo lavó Los pies Y luego De lavarlo Dice ahora Ustedes Hacéis lo mismo Los unos Con los otros Es una De la marca De un buen Discipulador Así como también Nosotros lo hacemos Con vosotros Yo tengo Que aprender A amar De esa manera Para la idea Que nosotros Tenemos Del amor Es una idea Muchas veces Romántica O muchas veces Utilitarista O con un carácter Un poco Interesado Nosotros no decimos Las cosas De esta manera Pero muchas veces Es como nuestro Corazón Está actuando Como diciendo Tú me amas Yo también te amo Tú Tú Haces cosas Por mí Yo siento Amor Por ti Tú llenas Necesidades De mí Por tanto Yo Mis necesidades Llenas Ahora yo Siento amor Por ti Pero que necesidades Hemos nosotros Llenado Alguna vez En Cristo Y Él nos ama Es de ese amor Agape No interesado Que el texto Nos está Hablando El amor De que Pablo Está Al que Pablo Se está refiriendo Es el amor De alguien Que tiene un interés Especial En el bienestar Espiritual Y emocional De la otra persona Por tanto Yo estoy en Atenas Dice Pablo Y yo añoro Regresar Pero yo añoro Regresar Porque quiero verle La cara Y por otro lado Porque yo quiero contribuir A completar Lo que está deficiente En vuestra fe Él está pidiendo Por un amor Que está libre De celos De envidia De orgullo De rencilla De resentimiento Es un amor Como el mismo Pablo Escribe A los corintios En su primera carta Capítulo 13 Que no se comporta Indecorosamente No humilla Al otro No lo avergonzamos Enfrente del otro O aun en privado Porque no se comporta De manera indecorosa Es un amor Que no busca lo suyo No está demandando Lo que quiere Lo que necesita Es un amor Que no está pensando En sí mismo Es un amor Que piensa en el otro Es un amor Que no se irrita Tiene paciencia En inglés dirían Long suffering Que sufre Largamente Antes de irritarse Es un amor Es un amor Que no tiene Contabilidad De las ofensas Que otros le han hecho No cuenta El mal recibido Es un amor Que no se regocija En la injusticia Solamente se alegra Con la verdad No se regocija Con que al otro Le haya ocurrido Algo para que aprenda No solamente Con la verdad Es un amor Que todo lo sufre Es un amor Que todo lo cree Es un amor Que todo lo espera Es un amor Que todo lo soporta Porque es ese amor Que mantiene La unidad En el vínculo La unidad del espíritu En el vínculo De la paz Como Pablo le dice A los efesios Ellos tenían Que preservar Preservar Ya el espíritu Lo había creado Preservar La unidad De la fe O la unidad Del espíritu En el vínculo De la paz Yo no puedo Preservar Esa unidad Entre los hermanos Si no hay Amor Del uno Por el otro Pero si ese amor Existe Ese amor Cubre una multitud De pecados Y es a eso A lo que Pablo Se está Refiriendo Pero nota También como en el texto El amor Es de los unos Para con los otros Y para con todos En otras palabras El amor Que solamente Se manifiesta Dentro de la comunidad De creyentes Eso no es el amor Al que Pablo Se está Refiriendo Como es algo Que yo soy Es un amor Que sale De mí Hacia todas Las personas Con las que yo Me relaciono Si tú piensas En el Señor Jesucristo Y su encuentro Con el joven rico El joven rico Quería encontrar La vida eterna Cristo le explica Cómo tenerla Cristo conoce Ahora que la idolatría De este hombre Son sus bienes Y posesiones Y le dice Vende todo lo que tú Tienes Y darlo A los pobres El joven rico Se da media vuelta Y se va El texto dice Y Jesús Lo amó Amó A quien le rechazó Amó A quien le dio La espalda Porque Jesús No podía Ni puede hacer Otra cosa Que no sea amar Porque eso es Lo que él es Eso no es Lo que él hace Eso es lo que Él es Y de esa misma Forma Dios está tratando De formar Cualidades En nosotros Que formen Parte de nuestro Carácter De manera Que yo no tenga Que actuar Las cualidades Sino que son Las cualidades Propias De mi ser Ahora el deseo Final del apóstol Pablo Está expresado En el versículo 13 Y último Del texto De hoy Escucha A fin de que Eso es una Es una frase De propósito A fin de que Él afirme Vuestros corazones Irreprensibles En santidad Delante de nuestro Dios y Padre En la venida De nuestro Señor Jesús Con todos Sus santos Todo lo que Pablo había pedido Hasta ese entonces Desde la oportunidad De regresar A ellos Hasta la oportunidad De ellos Aprender a amarse El uno al otro Y de tener amor Para con todos Todo eso Tenía una Intencionalidad A fin de que Él El Señor Afirme Vuestros corazones Porque Él es que lo hace Irreprensibles En santidad Delante de nuestro Dios y Padre Corazones Irreprensibles En santidad Esas son dos Palabras Raramente Escuchadas En los púlpitos De hoy En día Hay un desénfasis En lo que es la necesidad Del creyente Vivir de manera Irreprensible Y en santidad En la iglesia De hoy Pero no hay un desénfasis En la palabra De Dios Donde Como dijimos Recientemente La palabra Irreprensible O irreprochable Aparece de manera Recurrente En múltiples De las cartas De Pablo En Hechos 24 16 Pablo habla De que él Se esfuerza Por tener Una conciencia Irreprensible No simplemente Un testimonio Ante los hombres Por tener Su conciencia Limpia Irreprensible Delante de Dios Él escribe A los filipenses Y en 1 10 Le dice A fin de que Escojáis Lo mejor Para que seáis Puros E irreprensibles Para el día De Cristo Que escojáis Lo mejor Pablo sabe Que hay cosas malas Hay cosas buenas Pero hay cosas Que son lo mejor Y nosotros Frecuentemente Vivimos Escogiendo Desechando Lo malo Escogiendo Lo que nos parece Bueno Pero no Llegando Hasta lo que es Mejor Porque aquello Que es mejor Requiere de un Esfuerzo De un sacrificio Y por tanto Y por tanto No cultivamos No permitimos Que el Señor Cultive En nosotros Lo que es Un corazón Puro Irreprensible Para el día De Cristo Hay una relación Entre la manera Santa Como yo estoy Tratando de vivir En el poder de Dios Por la gracia de Dios Y la venida Y la espera De Cristo Hay una esperanza Purificadora De como yo Espero al Señor Que ha de regresar Y de hecho El apóstol Pedro Cuando escribe En su segunda Carta Establece la relación De manera clara En 3.14 Segunda de Pedro Escucha Por tanto Amados Puesto que Aguardáis Estas cosas ¿Cuáles? Las de su Segunda venida Procurar Con diligencia Ahí está la palabra No es simplemente Procurar Pero hacerlo Con diligencia Ser hallados Por él En paz Sin mancha E irreprensible Cuando él llegue Cuando él regrese Procura ahora Con diligencia Que te encuentre De una manera Irreprensible En santidad ¿Por qué? Porque eso honra Lo que él ha hecho Por ti No es porque Vas a perder Tu salvación Si verdaderamente Lo eres No es porque Si vives De otra manera No estás honrando Lo que Cristo Ha hecho Por ti Y Pablo dice A fin de que Yo quiero regresar Yo quiero Completar en ustedes Lo que falta A vuestra fe Yo estoy pidiendo Que aprendan a amarse Los unos a los otros Y aún Más allá A fin de que Dios Pueda afirmar Vuestros corazones En santidad Irreprensible Hay un énfasis Hay un énfasis Como tú lo verás Más adelante En la carta Escrita A los corintios Acerca de la santidad De Dios Y del creyente Esta es La voluntad de Dios Vuestra Santificación 523 de primera Tesalonicenses Y que el mismo Dios de paz Y que el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Él es quien lo hace Y que todo vuestro ser Hasta donde Todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea preservado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Hasta donde Dios quiere Mi santificación Bueno Todo vuestro ser Pero que significa eso No entiende Mira Implica tu mente Tu corazón Tu alma Espíritu Cuerpo Todo eso Y para que Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Porque El hecho de saber Que el regresa Que regresa por ti Debe recordarte Lo que hizo por ti En el pasado Y tu debes responder Con gratitud Por amor A lo que ya ha hecho Y Pablo está Pero ocupado En el buen sentido Quizá ocupado Es una mejor palabra En la santificación De estos tesalonicenses Y quiere regresar Y quiere ayudar A completar en ellos Lo que faltaba A su fe Todo buen Disipulador Todo buen Disipulador Está interesado En la santidad De sus discípulos Por más de una razón En primer lugar La santidad Del discípulo Honra El sacrificio De Cristo En la cruz Es una manera Es una manera No de pagarle Pero si De volverle En honra En gratitud Aquello Que el entiende Fue hecho por el En la cruz Y lo hace Con diligencia Nuestra falta De diligencia En nuestra santificación No es una manera De honrar La cruz Donde Dios Lo dio Todo Donde Cristo Dio su vida Todo buen Disipulador Está preocupado U ocupado En la santidad De sus discípulos Porque él Conoce Que hay una Tendencia Natural Del corazón Humano De deslizarse Hacia el pecado Nosotros O avanzamos O retrocedemos Esa es la razón Por la que el autor Del libro De Hebreos Escribiéndole A cristianos Le dice Que debemos Despojarnos De todo Peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos envuelve Cuando tú lees Eso en el inglés Que es una De las traducciones Que muchos De ustedes Pueden leer Traduce La palabra Envuelve Es otra Que nos Transmite Una mejor idea Porque dice El pecado Que nos Entangle Que nos Enreda Y es como El pecado Es Nos enreda Los pies Y nos hace Caer Que debemos Despojarnos De toda cosa Que resulte Un peso Para mi Crecimiento Cristiano Y también Del pecado Que nos Enreda Los pies Si me permiten La ilustración El verdadero Disipulador Ora Y lucha Ambas Cosas Así es como Pablo Estaba Haciendo Él estaba Orando Por sus Disciplos Y estaba Luchando Tanto En oración Como luchando Por regresar A completar Lo que faltaba En ellos Porque Él sabe Que la falta De santidad Del discípulo Le da Un mal Nombre A nuestra Fe Que no fue El caso Hasta ahora Con los Tesalonicenses Y el buen Discipulador Está tratando De ayudarle De ayudar Al discípulo Más joven A entender Que como Él camina Le da un Nombre Le da un Color Le da una Reputación A la fe Que Cristo Compró Por nosotros En la cruz Y en cuarto Y último lugar El buen Discipulador También entiende Que cuando El discípulo No vive En santidad Él cosecha Consecuencias Y aunque Él sufre Las consecuencias El discípulador Se carga Y sufre Las consecuencias Con él Por lo menos Emocionalmente Él se ha Invertido En ellos Y verle Cosechar Las consecuencias Le hace Doler Su corazón Se carga Le da Pesar Le da Tristeza Le duele Saber Que estas Consecuencias Están Presentes En la vida De uno De sus Discipulos Y entonces Este Discipulador Está Diciendo Junto Con el Autor De Hebreos Como Tenéis Una gran Nube De testigos Una gran Cantidad De personas Que ha ido Delante De nosotros Que ha dejado Un buen Legado Que ha dejado Un buen Legado Espiritual Un buen Testimonio Ellos Debieran Servirte De estímulo Para que tú Puedas Despojarte De todo Peso Y del Pecado Que tan Fácilmente Nos Envuelve Y justamente Eso es lo que Pablo Está pidiendo Ya al final En el versículo 13 Cuando él Dice A fin De que El Señor Él Os afirme Vuestros Corazones De manera Irreprensible Y en Santidad Tú Puedes Ver El beneficio De esta Carta Para la Ivi En un Momento Como este Es una Carta Que nos Sirve De espejo Es una Carta Que nos Sirve De Confrontación Es una Carta Que nos Sirve De Examinador Para yo Ver donde Estoy De evaluación Es una Carta Que sirve Para evaluar O medir Mi nivel De madurez En aquellas Cosas Que verdaderamente Tienen Valor En la Vida Cristiana Y una De ellas Esa La Primera Es el Amor De Dios Agape De uno Por el Otro Incluyendo De aquello Que están Afuera De la Fe Como ya Habíamos Explicado Hay una Preocupación En la Palabra De Dios Que nosotros No solamente Hagamos Cosa Por lo Que están Dentro De la Familia De la Fe Sino Más Allá Cuando Tú Llega A la Carta A los Gálatas En 6 10 Tú Encuentras Justamente A Pablo Instruyéndoles Y diciéndoles Lo siguiente Así que Entonces Hagamos Bien A todos Según Tengamos Oportunidad Y especialmente A los De la Familia De la Fe A todos Hagamos El bien A todos Porque Porque Justamente La fe Necesita Una buena Reputación No simplemente Con lo que Estamos Dentro Que ya Tenemos La fe Sino De manera Especial Con lo que Están Afuera Que no Creen En la Fe En el Caso De Tesalonicenses El llamado Es a Crecer Y abundar O el Llamado Fue Crecer Y abundar En amor Para Con Para los Unos Con los Otros Y para Con Todos Justamente Para que El que Está Afuera Pueda Conocer Que tanto Amó Dios Al mundo Que dio A su Hijo Inigénito Para que Todo aquel Que crea En él No tenga Vida Eterna No se Pierda Más Tenga Vida Eterna Pero no Lo pueden Saber Si no Ven el Amor De nosotros Para con Ellos Es una Marca Del carácter Cristiano Maduro Y yo necesito Saber Donde estoy Como individuo Como iglesia Y esta carta Nos sirve Para ver Y para ir Donde Dios Decirle Señor Yo reconozco Que en la cruz Lo que te llevó Allí fue Ese amor Infinito Incondicional Por mí Escuchando Acerca De la palabra Hoy Yo pude Descubrir Que no lo Tengo Perdóname Pero yo necesito Que tú lo Cultives en mí Porque esa Hora la Haces tú Y no yo Pero aquí Está mi vida Aquí estoy Yo Aquí está Mi corazón Te lo ofrezco Como terreno Para que plantes Tu semilla La cultives Y haga crecer Esa cualidad Número uno Que cuando todo Sea dicho La predicación La enseñanza Los bautismos Los discipulados Todo eso Ha de morir De aquel lado De la gloria No va a haber necesidad De nada Pero por encima De todo eso Prevalecerá El amor Esta es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas Y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también Las formas En la que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos Nuevamente A visitar Nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos En su palabra Nuestra página Nuestra página